El gobierno de la ciudad se encuentra preocupado ante las cifras cada día más elevadas de adultos mayores que son víctimas de abandono por parte de sus familias. Esta semana hemos recogido cinco adultos mayores en una sola semana y en condiciones terribles de salud, en condiciones de abandono familiar y social y siguen las solicitudes de parte de las clínicas y del hospital porque nos están dejando los abuelitos abandonados allá. Y es que los familiares los trasladan a centros de salud o clínicas para que sean atendidos e inmediatamente los dejan allí abandonados a su suerte o en manos de la administración municipal que es a los que finalmente llaman para que los trasladen al centro vida o al centro de protección, pero ya no hay cupo en estos lugares. Si no los pueden cuidar, por lo menos con un aporte en el centro donde están, pero el Estado entra a concurrir y a complementar cuando la familia es muy vulnerable pero no puede asumir toda la responsabilidad de abandono. Tenemos alrededor de 30 adultos mayores también en situación de alta vulnerabilidad que no se pueden atender por el abandono tan grande que estamos llevando. La administración municipal se está documentando con la procuradora 30 de familia para adelantar la parte judicial con los parientes de los abuelos abandonados y se analiza en el caso de algunos que han llegado al punto de atención a víctimas su supuesta condición de desplazados.